Buenas, ¿cómo están? Este es otro capítulo más de Días con Navajas y Cuchillos. El día 76. En esta ocasión, una navaja, una multiherramienta. Esta multiherramienta, que tiene en su centro un símbolo R, sinceramente no sé cuál es la marca, la compré en un centro comercial local. Al principio pensaba que lo que dice acá 12R era la marca, pero no lo es, es el tipo de acero. Ahí dice inoxidable. Esta multiherramienta, para empezar, es, como ustedes verán, muy gruesa, ancha, pesada. Ya no es una multiherramienta como para llevar en el bolsillo. Posiblemente en un estuche tampoco, porque es sumamente pesada. Y es una multiherramienta como para llevar en una mochila, en el auto, ¿no? En una caja de herramientas. Lo primero que vemos es el alicate. Siempre como este tipo de alicates, tiene un alicate de punta, un alicate universal, que es el de acá en medio. Y por acá, el alicate corte y un pelador. Bastante, se ve bastante robusto, para este tipo de multiherramientas. El mango es grande. Bueno, sigamos viendo qué trae esta multiherramienta. Como verán, trae varias hojas por acá y varias hojas por este lado. Aquí tenemos la navaja principal, que, por lo visto, utilizándola de esta forma, no sería posible usarla. Porque el mango sería sumamente incómodo y no podríamos llegar a un corte con precisión. Bueno, supongo que la forma de usarla es esta. No. Ahí sí podría ser. Una hoja clip point. ¿Sí? O bowie. De filo mixto. ¿No? Tiene esta cerrado. Como siempre hemos dicho, para cortar. Sogas, telas. Y después, este filo que es para cortar exclusivamente. Un filo escandi, que empieza en la mitad de la hoja y baja. Para darle un poco más de fortaleza a la hoja. A pesar de que debe ser china, está bastante bien hecha. Se ve sólido el metal. Sí es acero inoxidable, como indica en el alicate. A ver, aparte de la hoja, ¿qué más tenemos? Acá tenemos un desarmador plano con un destapador. El siguiente, la siguiente herramienta es otro desarmador plano, ligeramente más delgado. Y todavía tenemos más por acá. Este que debe ser un punzón con escariador, pero le falta filo al escariador. Esto es bien rombo, miren. Pero son cosas que se pueden solucionar. Y por último, en este lado, tenemos esta herramienta que se mira bastante. Que a veces uno piensa que no va acorde con las otras herramientas. Es para retirar las escamas de los pescados y retirar los anzuelos de la boca de estos. Y en este caso viene con una lima. Al igual, pienso que todos se usarían así. Porque si no sería imposible usar los anzuelos así. Sería súper incómodo. No podrías llegar. El mango es muy, muy grueso. Bueno, veamos qué tenemos por el otro lado. Déjeme acomodarlo para que podamos ver. Aquí tenemos un serrucho para madera. Ahí lo pueden ver. También se siente sólido. Se nota que puede dar un buen trabajo. Por acá también tenemos... Un abrelatas. Más o menos el modelo Victorinox. Que también le falta filo. Ahí. Es muy romo. Que eso también se puede solucionar. A ver, ¿qué más tenemos? Acá tenemos... Un pequeño desarmador Philips. O estrella. Otro desarmador plano. Esta vez mucho más... Pequeño. Y por último... Una lima. Aparentemente para madera y para metal. Se siente bien. Como les digo, se siente grueso. Este producto que indudablemente no lo dice, pero yo considero que es hecho en China. Está bastante bien hecho. Se nota que el material es acero, que es inoxidable. Y que puede responder a nuestras necesidades. Como les digo, si por ejemplo, desearían llevarlo en el coche, sería bueno probarlo. ¿No? Usar algunos tornillos, probar el desarmador. Para que cuando realmente lo necesitemos usar, no vaya a decepcionarnos. Cosa que si lo probamos y vemos que realmente su performance es bueno, como lo parece, no tengamos problemas en el futuro. Lo que siempre les he dicho, me gustan mucho sus cachas, porque tienen pernos. Están empernadas, no están remachadas. Esto nos permite hacer reparaciones, nos permite hacer ajustes. Con el uso se suelta, los podemos ajustar, se rompen las hojas, los podemos retirar o cambiar. Tiene este pequeño grif y son de aluminio, pero un aluminio bastante grueso. Fíjense. Bastante grueso. Lo que le da también un peso, como les decía, considerable. Difícil de llevar en un pantalón o algo similar. Muy bien. Espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden suscribirse, comentar, compartir y darle a la campanita. Hasta luego. ¡No se olviden suscribirse, comentaros y darle a민ув增ar la campanita. ¡No se olviden suscribirse, comentaros y darle a la campanita. No se olviden. No se olviden suscribirse, comentar, ни буд illustration bl repas. ¡No se olviden sigh! Oye y no se olviden suscribirse, dinero de nuevo. No se olviden suscribirse también para darle a ver un vídeo. Sin trabajo instalación.